Yo valoro mucho el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio que hacen las mujeres en nuestra sociedad. Son mujeres trabajadoras que no solo trabajan en el lugar y atienden las obligaciones de una familia o el estar a cargo de niños, de jóvenes, de su esposo o de padres o de enfermos muchas veces y que todavía una gran mayoría de ellas tienen que salir a desempeñar alguna tarea productiva en el campo económico. Tienen un empleo que atender y sin embargo cumplen con todas esas obligaciones y esa carga tan pesada que llevan la mujer chihuahuense. Es muy importante que reconozcamos y respetemos ese derecho de las mujeres a participar no solamente en la economía sino en la política, en la vida social, en la vida cultural. Que estén al igual que los varones ocupando espacios de responsabilidad importantes. Y esto es algo en lo que hemos ido avanzando en nuestro estado. Tenemos que hacerlo también en las comunidades indígenas y es importante que la legislación se siga perfeccionando cada vez más para que se proteja a las mujeres y se garantice el espacio que legalmente le corresponde.